Características constructivas de las correas sincrónicas Debido a que su función es transmitir el movimiento del volante del cigüeñal al sistema de levas en forma sincronizada, es de vital importancia que la correa sea capaz de estabilizar el estiramiento y soportar al mismo tiempo las elevadas temperaturas que generan los motores modernos. Por eso, las correas sincrónicas deben cumplir con ciertas características constructivas con la utilización de materiales que permitan soportar estas exigencias, como ser Fibra de nylon, es la capa de contacto correa polea, protege el compuesto de caucho de los dientes de la correa, es fuerte y resistente a la abrasión, además de poseer un bajo coeficiente de fricción. Luego de un tiempo de uso, se ve lustrosa y comprimida, pero esta apariencia no significa que el material se haya dañado. Compuesto de caucho Constituye el cuerpo del dentado y la estructura interna. Posee gran resistencia a las temperaturas, alta capacidad de carga con máxima elasticidad, que evita la deformación por compresión. El primer compuesto de caucho utilizado en las correas sincrónicas fue el neoprene. Con el paso del tiempo, materiales como HSN fueron reemplazando al neoprene en algunas aplicaciones. Por este motivo, hoy a la hora de su reemplazo, no solo se deben respetar las dimensiones de una correa, sino también su compuesto de caucho. Cuerdas tensoras Su material es fibra de vidrio. Son muy resistentes a la tracción. Las fibras se retuercen en forma helicoidal en sentido opuesto para cada cuerda contigua. Esto es lo que proporciona el equilibrio dinámico. Los daños que puede producir en el sistema la utilización de una mala correa pueden resultar muy onerosos. Utilice Gates, el nombre más confiable del mundo en correas y mangueras automotrices.